Los premios Medellín Investiga tienen abierta la convocatoria hasta el 8 de noviembre. Serán cuatro las categorías que premian a investigadores, estudiantes e instituciones de la ciudad. Los premios Medellín Investiga busca estimular la investigación en la ciudad. Esta es la 16ª versión que tuvo como finalidad estimular a las personas que dedican parte de su vida o toda su vida a la investigación. Y que de manera recurrente e ininterrumpida ha hecho este tipo de reconocimientos. En esta versión se entregarán 408 millones de pesos a cuatro ganadores. Premio a toda una vida dedicado a la investigación. La segunda es la categoría a la investigación de mayor impacto del año, medido el año entre el 20 de octubre del año pasado y el 20 de octubre del presente año. La tercera es los premios a estudiantes de pregrado que han desarrollado proyectos innovadores. Y la cuarta es el premio de investigación, empresas y más de. Sapiencia presentará un proyecto de acuerdo para aumentar el valor del premio. Los interesados pueden inscribirse en la página web www.sapiencia.gov.co y la cuarta es la página web www.sapiencia.gov.co